Con la finalidad de establecer lazos de comunicación que permitan el trabajo coordinado para la integración de agendas conjuntas, el titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Nicolás Bautista Obando, recibió a representantes de la Embajada de Canadá en México. El encuentro se desarrolló junto a Marco Propit y Roberto Guerrero, directorio oficial de Seguridad y Preparación, respectivamente. Con ello se detalló el trabajo que realiza la Institución de Procuración de Justicia en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y con la colaboración de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. El fiscal general resaltó que con el apoyo de los gobiernos federal y estatal de 2018 a la fecha se han logrado una reducción significativa en los delitos de impacto social, que se traduce en más de un 50% en la comisión de los mismos, al pasar del lugar número 3 a nivel nacional en el 2018 al 14 en este 2022. Detalló que para garantizar la seguridad en Tabasco, las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan inmunidad y colaboración, con lo que se garantiza la visita de turistas, empresarios y ciudadanos en general de las distintas naciones interesados en el conocer la entidad o desarrollarse profesionalmente. Los representantes de la Embajada canadiense, Marco Popit y Roberto Guerrero, agradecieron la disposición de la Fiscalía de Tabasco y reconocieron el trabajo que se realiza a favor de la ciudadanía, con una notable mejoría a partir de la actual Administración. Expresaron el interés de coordinarse para mantener un enlace permanente entre las autoridades tabasqueñas y las canadienses, del cual hay un antecedente en la entonces Procuraduría General de Justicia, cuando se intercambiaron puntos de vista sobre el sistema de justicia penal de ese país, en el marco de la implementación del sistema acusatorio, Noticias TVT.